Hola mi queridísimo Leo, estás listo para desvelar todos los secretos de tu vida para esta magnífica semana que estamos bajo esa energía de la luna llena en el signo de Scorpio bien, pues vamos a ver lo que las cartas quieren revelarte de tu pasado, tu presente y tu futuro recuerda que las lunas llenas eran finales, eran dejar cosas atrás y esta luna llena es muy pero que muy profunda, es muy pero que muy emocional ¿de acuerdo? y a ti mi queridísimo Leo pues te decía que tenías que tomar esas relaciones personales y mirar todos esos temas ocultos que no te dejaban impulsarte a mostrar tu verdadero yo ¿de acuerdo? es como que tenías que enfrentarte a todos esos miedos recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resone y el resto deja que el universo se lo lleve y ahora quiero que te apuntes en algún lugar una respuesta de sí una pregunta mejor dicho de una respuesta de sí o de no y al final del vídeo será respondida con una moneda que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no todo eso que te está inquietando, todo eso que tienes que dejar marchar todas esas inquietudes que no te dejan avanzar hacia ese futuro maravilloso pues quiero que toda esa pregunta que pueda ser respondida con un sí y con un no te lo apuntes que luego al final del vídeo veremos lo que el universo quiere contestarte así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo es momento de escuchar al universo que es lo que te quiere decir ahora ahí en la cajita de descripción tienes esa lectura, esa luna llena en el signo de escorpio tu lectura mi queridísimo Leo por si no la has visto y quieres verla pues ahí abajo en la cajita de descripción tienes absolutamente todos los enlaces a los vídeos que están relacionados contigo con tu signo, ¿de acuerdo? vamos a ver qué es lo que las cartas quieren mostrarte veamos tu pasado, tu presente y tu futuro mi queridísimo Leo empecemos por tu pasado, que es lo que tienes que dejar atrás porque esta luna llena nos decía que había que transformar nuestras creencias que teníamos que alejarnos, que teníamos que hablar, expresarnos no guardarnos absolutamente nada esta semana ya Mercurio entra directo así que si tienes que expresar algo pues te aconsejo que te esperes porque ya ha entrado directo si no entra ya, ¿de acuerdo? porque entró el día 25 así que está ahí, ahí, ahí porque aún sigue hasta que empieza a coger fuerza, a agarrar fuerza, ¿no? pues aún sigue como ahí pero que ya durante esta semana, finales de esta semana y la que viene pues ya podrás expresar todo lo que tú necesitas expresar desde el corazón vamos a ver tu pasado, mi queridísimo Leo mira, nos sale la reina del invierno la reina del invierno es la reina de espadas es la energía de aire, ¿de acuerdo? es la energía mental y vemos ahí la reina toda puesta, la reina Leopardo ahí en su rama, como diciendo aquí estoy yo, nadie me va a desafiar puedo con todo esto y esta carta nos indica que te tienes momento de sacar tu brillo o sea, es momento de sacar ese brillo que llevas dentro de mostrarle al mundo quién eres, tu verdadero yo que eso es lo que te está impulsando esta luna llena ¿de acuerdo? de solucionar todas esas relaciones personales o temas ocultos que te estaban como pues se estaban encasquillando ahí, ¿no? ¿y qué te dice el Leopardo? te dicen tus experiencias vitales te han preparado para este momento la hora de la verdad ya es tiempo de poner orden en tu casa de aclarar cualquier situación que para ti ya no funciona y de desvincularte de la gente que te genera más problemas que felicidad ¡guau! o sea, fíjate cómo se sincronizan las cartas que te está diciendo que es tu pasado y efectivamente tu pasado es poner esa orden esa estructura en tu vida de acuerdo en tu vida a nivel de ahora lo que estás viviendo tienes que hablar claro de acuerdo y poner todo en orden vivir esa situación que ya no funciona pues ponerle ese final ya que finalice se acabó veamos el presente tu presente mi queridísimo Leo mira nos sale el 7 de otoño que es el 7 de oros es la energía de tierra de acuerdo fíjate cómo está ahí la vaca que se asoma a saludarte y te dice hola aquí estoy yo y qué te dice el 7 de otoño el 7 de oros te dicen la planificación recursos y esfuerzos que has invertido en tus sueños te deparan una gran recompensa mientras tanto ten paciencia y medita acerca del siguiente paso a dar ¡guau! fíjate efectivamente este es tu presente el 7 de oros el 7 de otoño has tenido una planificación por eso tienes que poner orden y estructura ahora mismo todo lo que viene referido a tu vida personal de acuerdo y esos temas ocultos para que empieces a mostrar ese brillo que te caracteriza mi queridísimo Leo esa luz que llevas interna entonces todos tus esfuerzos todo eso que has invertido en tus sueños ahora va a ser recompensado pero tienes que tener un poquito de paciencia y meditar muy bien y planificar muy bien qué paso vas a seguir a partir de ahora de acuerdo veamos qué futuro te espera mi queridísimo Leo mira el rey del invierno fíjate que se nos ha quedado la reina y el rey la reina del invierno y el rey del invierno la pareja de acuerdo que es la pareja de aire géminis libra y acuario la energía mental muy importante hay personas de esos signos que están en tu vida y qué te dice el rey del invierno los reyes recuerda que son personas muy pero que muy sabias y te dicen que tienes que tienes que utilizar tu inteligencia eso para empezar y tienes que ser imparcial en muchos asuntos que quizás te hayas visto envuelta o envuelto y te dice la ballena jorobada en este momento es muy importante que te comuniques y expreses con claridad fíjate que te muestre que te muestres objetivo e impasible y que actúes de una forma más profesional posible si necesitas consejo busca el experto con más experiencia que puedas encontrar ese va a ser tu futuro si tú quieres ver tu futuro un futuro brillante pues tienes que tomarte esas características ¿no? tienes que poner esa claridad primero a todo lo que te está inquietando ser objetivo o objetiva y empieza a actuar de la forma más profesional posible ¿para qué? pues para tener más credibilidad y más autoridad ¿de acuerdo? porque luego fíjate que nos sale el arcano mayor número 13 la liberación que casualmente es la carta de escorpio la carta de la muerte los arcanos los tarots normales fíjate como está ahí el pavo real abriendo sus alas hay una mariposa una gran transformación algo finaliza y que te dicen es el momento de dejar atrás el pasado y de seguir adelante con algo nuevo este final es el primer paso hacia un futuro más feliz efectivamente es momento de dejar ese pasado atrás es momento de emprender un nuevo camino es momento de regenerarte es momento de renovarte es momento de liberarte y de renacer mi queridísimo Leo vamos a ver qué más nos quiere seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para Leo por favor recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve también que es para Leo de sol, luna, ascendente y Venus el sol es tu esencia la luna son tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus pues el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Leo es muy importante que también sé que es la lectura de tu ascendente para complementar esta y fíjate que nos sale el arcángel Jeremiel y mira ahí como sale ese ave fénix volando vas a resurgir de tus cenizas y te dicen supera las dificultades lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos efectivamente porque en el momento en que tú te comuniques desde el corazón comuniques realmente cómo te sientes qué es lo que quieres soluciones todos esos problemas pongas esa orden esa estructura en tu casa de acuerdo y que te alejes de tiro que ya no funciona y te alejes de esas personas tóxicas esos entornos esos lugares de acuerdo que ya no te dejan avanzar y abandones toda esa negatividad vas a superar todos esos obstáculos llega ese gran final y un resurgir de tus cenizas mi queridísimo Leo porque luego nos sale el arcángel Samuel y que te dicen paz la paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real estás bendecido te da ahí el Espíritu Santo y efectivamente que en el momento que hagas todo eso vas a encontrar una paz es como que te vas a liberar es como que cierras esa puerta y abres una completamente nueva y esa puerta que abras nueva te va a traer grandes beneficios por eso tienes que saber qué paso tienes que dar a partir de ahora y buscar esa ayuda de ese profesional de ese profesional que te va a ayudar a poner claridad en todas esas dudas o esos asuntos importantes que tienes que solucionar de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas para ti muy bien una cartita para Leo por favor veamos aunque sea el oráculo del amor bien sabes que te lo puedes aplicar a ti mismo de acuerdo no hace falta que sea todo el amor con otra persona sino también para ti mismo o misma y fíjate que nos sale la carta del compromiso y que te dicen te dicen su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso efectivamente si tú hablas con claridad vale empiezas a poner tus relaciones más personales en orden sacas todos esos temas ocultos que están en tu corazón empiezas a mostrar tu verdadero ser tu verdadero yo tu verdadero brillo de acuerdo tomas ese compromiso contigo mismo contigo misma y le muestras al mundo a tu pareja realmente quién eres esa persona te va a entender y si no toma ese compromiso contigo para alcanzar todos tus deseos mi queridísimo Leo porque mira ahí lo tienes factores religiosos y que te dicen su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual bueno vale si es posible que tu vida amorosa se vea influenciada por temas religiosos cada uno tiene sus creencias cada uno se muestra ante un dios ante una energía ante alguna persona ¿no? alguna energía algún coach alguien alguien siempre confía en el universo confía en sus guías en los ángeles en dios cada persona confía en una en alguna entidad ¿de acuerdo? alguna energía que se aferra a ella siempre le pide ayuda vale eso es respetable cada persona hay que respetar las decisiones o las decisiones espirituales en este caso de la otra persona así que si eso está siendo un problema pues lo mejor es que os sentéis y que empecéis a comunicar realmente pues todo eso que os está inquietando y ya está ¿de acuerdo? vamos a ver mi queridísimo Leo qué es lo que te quiere responder el universo a esa pregunta que te dije al principio del vídeo que te apuntaras que va a ser respondida te la enseño por si no la has visto y eres nuevo o nueva con esta moneda que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no así que concéntrate en esa pregunta y vamos a ver qué es lo que el universo quiere responderte mi queridísimo Leo muy bien mira la respuesta a tu pregunta es un sí vas por el buen camino mi queridísimo Leo efectivamente es un sí a ver si quiere enfocar que a veces le cuesta ahí lo tienes es un sí vas por el buen camino hablando se entiende la gente cierras esa puerta del pasado hay que poner esa orden esa estructura en tu vida vas a resurgir como un ave fénix grandes cosas llegan para ti así que adelante suscríbete dale un like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias por todo tu apoyo por todo tu cariño mi queridísimo Leo y de corazón te envío muchísima luz para que soluciones todo eso pegues esa puerta a ese pasado empiezas a abrir esa puerta hacia ese maravilloso futuro resurjas como una ave fénix encuentres la paz la estabilidad que pidas consejo y que tomes ese compromiso contigo muestra quién eres muestra que eres el león del zodiaco muestra ese brillo y adelante puedes lograr todo lo que tú te propongas que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto